Me estoy rindiendo un poco. ¿Aquí ha muerto gente? ¿O será la primera? Creo que voy a ser la primera. Un fin de semana con amigos arquitectos ¿Y qué es lo que decidieron hacer? Ir a la UNAM. ¿Por qué? Buena pregunta. Como si fuera un cráter el espacio escultórico de la UNAM, tengo que decirte que sí fue súper interesante de visitar. Después de un recorrido de paisaje con ciertos mosaicos en el piso, sí tiene como una cierta evocación prehispánica. Como Rafa y Erika estuvieron en la UNAM, nos dieron un recorrido por el espacio escultórico. Yo ya lo había visitado hace algunos años, pero siempre es diferente ir con amigos que sean de aquí. Habíamos visto unas fotos increíbles de gente que subía por estos prismas triangulares y dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y pensamos que subiendo estos triángulos probablemente íbamos a sentir mucha paz. Que no es tan sencillo como parece. Yo te recomiendo que te lleves unos buenos tenis, porque sí está algo ruda la subida. No creo. Lo logré. Sigo grabando, espera. Me voy a resbalar. Aunque una vez que estás arriba, la vista es espectacular. Se presta mucho para meditar y contemplar, pero un ratito. O sea, ¡ah! Oye, ¿y ahora qué? Jesus Christ, me estoy resbalando. ¡Ay! ¡Adiós! ¿Estás cayendo? ¡Déjame morir! Me estoy rindiendo un poco. ¡Jesus! ¡Qué esperado! Aquí ha muerto gente. O será la primera. Creo que voy a ser la primera. Me estoy yendo poco a poco. ¡Al precipicio! ¿Hace como que muy cómodo? ¡Híjole! Aunque tampoco es tan cómodo. Creo que yo estuve arriba de 10 minutos y ya no podía más con mis pompitas. Son 64 prismas triangulares que están alineados a este círculo, pero hay una mayor separación entre estas figuras donde están los puntos cardinales, como si fuera un reloj solar. ¿Qué personas hicieron este espacio escultórico? Nada más y nada menos que... Fédrico Silva, Helen Escobedo, Gersúa, Manuel Felguérez, Matías Geritz y Sebastián. Aunque también estuvieron presentes biólogos, geólogos, botánicos y muchos especialistas para poder llevar a cabo esto. Rafa, eso es un suicidio. Siento que así sí vas a morir. ¿Para qué? ¿Cómo Naruto? ¿Por qué te bajaste? Es que mi tenis se me resbala. Mira, ya me poné la cola en el... Para cuando ya íbamos saliendo, había muchísima gente tratando de subir. Un año después de que se hizo este anillo circular de piedra, los mismos artistas hicieron sus propias esculturas alrededor. Y todas son completamente diferentes. Por ejemplo, el de Federico Silva, Sebastián, de Helen Escobedo, Manuel Felguérez. Todos tienen un estilo muy diferente. A este no le gusta, Rafa. Te decepcionó. Ah, eso sí, caminarlo sí es un reto. Para llegar al de Manuel Felguérez, atravesamos un camino de piedra bastante rudo. Yo no era preparada. Parece que soy especialista siempre en escoger los peores zapatos. Cuando me invitan a lugares para escalar o que el terreno es súper complicado. ¿Por qué? Ya me había pasado en la playa cuando fui a Punta Cometa. Dije, ay, ¿seguro lo hago con chanclas? No, no pude. Me salieron callos y me sangraron los pies. En este caso pasó algo similar, pero no sangré afortunadamente. Bueno, aquí estamos todavía recorriendo las esculturas. Muy lindo, muchas gracias. Oigan, ¿qué opinan de que se rayen las esculturas? Aparte, solo uno es el que está todo rayoneado. ¿Por qué hacen esto? Mira, yo tampoco es como que esté a favor de no toques nada, público. La verdad es que solo parece que le dan poco mantenimiento a esto. Y seguramente no. Yo creo que sí lo está limpiando seguido, pero la apariencia que da por todos los rayones que hay. En fin. Bueno, espero que te haya gustado mucho este mini vlog. Te recomiendo visitarlo, pero llévate unos buenos tenis. Chao.